Lo primero sería luchar contra el concepto guerra del agua. Yo creo que hubo un momento en que en la comunidad valenciana nos metieron en una guerra del agua. Yo quiero recordar el agua para todos, el Partido Popular. A mí me gustaría hacer mucha pedagogía en este tema. El agua es un bien muy preciado y muy escaso. Cada vez más. Nadie puede hacer que llueva. Entonces sabemos el valor que tiene el agua. Y hay muchos usos que requieren el agua. Y se tiene que encontrar el equilibrio entre los distintos usos y por tanto las distintas necesidades. Y también entre los distintos territorios. Y no es fácil. Y ese papel le toca jugarlo al gobierno de España. Entonces lo que intentamos hacer es, desde luego siempre desde la vía del diálogo, lo que quiero decir es que nada ha terminado, sino que nosotros siempre estamos con el... Nuestra bandera es el diálogo y la comunicación con los territorios. Pero tenemos que hacer compatible esos distintos usos del agua, el equilibrio entre los territorios, una sentencia del Tribunal Europeo que nos exige que haya un caudal ecológico en los ríos, porque si no también rompemos el equilibrio medioambiental en un espacio natural que son los ríos. Nosotros podríamos estar encontrándonos en problemas como el que tiene ahora el Mar Menor o el que tiene Doñana. Es decir, tenemos que ser también responsables con el planeta y con el medio en el que vivimos. Y por tanto, hay un plan. Hay un plan para que ese caudal ecológico no sea incompatible con los usos que también se haga del agua. Se han pactado los plazos para alargarlos lo máximo posible. ¿Para qué? Pues para conseguir encontrar nuevas fuentes de agua a través de desaladoras. Estamos hablando del gobierno de España. Está haciendo una inversión de más de mil millones de euros para un plan hídrico de nuestro país. Y muy concretamente en la Comunidad Valenciana, 700 millones de euros. Nunca se había hecho esta inversión en desaladoras. Y también quiero recordar que en estos últimos cuatro años se ha trasvasado más agua que en la legislatura anterior del Partido Popular. Por tanto, que esto no se convierta en una guerra del agua. Porque desde luego nosotros no estamos por la guerra, sino por el diálogo permanente y por encontrar soluciones a un problema que es complejo. Gracias.